Dijo que a la izquierda. Claramente. ¡Increíble! ¡Es maravilloso y magnífico! ¡Es maravilloso! ¿Eso es una palabra? Ahora lo es. ¡Por los glaciares relucientes! ¿Qué es esta obra maestra y quién es su creador? No lo sé, pero es tan hermoso y antiguo que creo que voy a llorar. ¡Ay, creo que yo también! ¿Crees que hayan sido nuestros ancestros, los antiguos enchantimals y sus mejores amigos? Sé que lo son. Lo siento en mi interior. Su pelo era gracioso. ¡Hey! ¡Un momento! Estos símbolos lucen igual a los de mi medallón. ¡Espera! ¿En serio? ¡Buena! ¡Buena! ¡Sí! ¡Te creo! ¡Conéctalo, amiga! ¡Adelante! ¡Listo! ¡Guau! ¡Es increíble! ¡Ese collar es asombroso! ¡Quiero uno! ¡No puedo estar! ¡Woo! ¡Mi gran lanzamiento! ¡Te di! ¡Oh, directo en el corazón! ¡Me diste, Glazer! ¡Me desmayo! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Era broma! ¡No! ¡Oh, directo en el corazón! ¡No! 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 No te preocupes, sugiéndote muy fuerte, ¡voy a encontrarte! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! ¡Lo prometo! Ay, Pristina, pobrecilla. ¿Otra vez ese sueño? ¿Volviste a vivir esa pesadilla? Bueno, solo han pasado tres días, cariño. Creo que lograrás encontrarlo. Sé que lo haré, Sibyl. Gracias, puedo sentirlo. Los osos polares sentimos las cosas, son presentimientos. Solo tengo que seguir buscando señales. Bueno, es un día perfecto para eso. Hoy es el Festival de la Aurora de Snowy Valley. Y esperamos que la aurora de esta noche sea muy espectacular. Y que muchos habitantes de todo Everwild vengan a verla. Ya está sobrecargando los encantamientos de todos. ¡Genial! La aurora debería traernos mucha suerte. Es la mejor señal que podría pedir. Y gracias otra vez por acogerme cuando mi hogar se destruyó. Literalmente. Si quieres, puedes quedarte con nosotros para siempre. Y Glacier también. Y Glacier también. Flake, ¿te molestaría ser de detective y ayudar a Pristina a encontrar a Glacier? ¡Miau! ¡Miau! Si no me equivoco, eso es un sí. Bueno, entonces comencemos. ¡Adelante! La operación Recuperando a mi mejor amigo ya comenzó. ¡Andando! ¡Sí! ¿Sabes? Tal vez debería empezar a considerar evaluar la posibilidad de mover nuestra fábrica de chocolate caliente lejos del Glacier Llave. ¿Tú crees? ¿Qué clase de torbellino fue eso? ¿Un monstruo de nieve? Solo sé que no fue un conejo de nieve. Ni un zorro de nieve. Ni un leopardo de nieve. Creo que lo que tenemos aquí, amigas, es un gran misterio. ¡Gaz! ¡Ha! ¡Gaz! 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 ¡Ahhh! Bueno, ya no hay fila. Al fin podremos calentarnos. ¿El servicio está congelado? ¡Igual que mi corazón! ¡Ah! ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabía que construir esa fábrica de chocolate caliente junto al Glacier Llave era una amenaza ambiental? Desafortunadamente no fui a las reuniones del ayuntamiento en las que lo discutieron. Bueno, ya perdimos mi hábitat. No podemos perder este también. ¡Tenemos que evitarlo! ¡Veamos si podemos! ¡Vamos! ¡Sigan a esos zorros! ¡A los conejos saltarines! ¡No! ¡No el Glacier Llave! ¡He pasado toda mi vida intentando protegerlo! Lo bueno es que somos expertos en la nieve, ¿no, Jump? ¡Nieve! ¡Vamos! ¡Tenemos que llegar! ¡Por los tutús rosados! ¡Esta es una enorme tragedia! ¡Lo sé! ¡Esto podría arruinar nuestra presentación! ¡Sí! ¡De acuerdo, chicos! ¡Hay que separarnos! ¡Vayan a la fábrica de chocolate caliente y vean cómo arreglarla! ¡Sí! ¡Nosotros veremos si podemos cubrir el glaciar! ¡Ajá! ¡Qué buena idea! ¡Eres lista! ¡Me agradas! ¡Gracias! ¡También me agradas! ¡Ah! ¡También me agradas! ¡Y soy lista! ¡También! Bueno, creo que esto no es sobre mí, ¿verdad? ¡Hola, chicas! ¿Cómo van con eso? ¿Cómo te parece que...? ¡Vamos! ¡Está atascada! Bueno, ¿ya presionaron este botón? Adoro los botones. Los azules, los verdes, los pequeños, los grandes. Y a veces cuando falta un botón, hay que buscar otro para reemplazarlo. ¡Ah! ¡Entonces paraíso irá! Vamos, chicos. Revisemos el glaciar. Con cuidado. ¡Ay! ¡Espero que todo esté bien! ¡Esto es terrible! También me siento así. ¡Ah! ¡Ustedes quédense aquí. Volveré pronto. Todo va a estar muy bien. Espero. anderes pas a llegar. ¡Prepá说! ¡Esto es raíz! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Buscríbete! ¡Esto es como presidente! ¡Es una tragedia! ¡Baby! ¡Realmente me asustaste muy!